Ya estamos en la partida chicos, y vamos a tratar de subir a leyenda con el poderosísimo de Kraken, este striker que no mucha gente le tiene fe Pero madre mía, lo bueno que es el cabrón cuando lo sabes utilizar bien la verdad Me ha tocado un sniper, y viene uno cayendo por acá Ya bueno, si te me quedas así, si te me quedas así Sube uno por aquí Vale, perfecto El enemigo destruido Que hay uno por acá abajo bro Ey cabrones A mi sabio no, emperecen ustedes primero Vale, perfecto Ya les hemos dado los dos, escucha uno por aquí abajo Lo rompemos, lo rompemos, perfecto, nice Bueno, lo acercamos un poco, a ver si le damos Está arriba, ¿no? Sí Nos hemos gastado un poco la verdad Vale Toma, nice Hemos ganado enfrentamiento bro Viene otro No me cubre nada Igual, igual, igual ganamos, igual ganamos Pensaba que se había curado bro Sinceramente que fue de gratis esa granada Mira, viene cayendo Y ese que acaba de matar ¿Qué haces? Se quiere ir de la partida, brother ¿Qué piensas hermano? O sea, por favor Si te acabas de matar De frente con tu arma Caes con una pistola No me vas a ganar Mira, 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 mira Ya escucho gente, ya escucho gente Mira, ahí te hay uno Toma, tumbadísimo Ahí lo veo Ah no, es la torreta Es la torreta No me confundas, juego Me dio un snipazo bro Me han fallado el segundo Ahí cegamos gente No hemos cegado a nadie Vale, perfecto Quitamos la misión La misión que diga Ahí está, perfecto, nice Otro más Vale, nice Y agarramos a otro res Que no teníamos, de hecho Viene uno por acá Y otro por allá Vale Lo tenemos sin vida este Y lo cegamos un poco A ver si lo cega No habíamos dado bro Como de que no Ojito con Anova Que tiene P90 Pero está apoyando con otro Y han matado Ese es de la P90 Ah no, pues Anova es de la P90 Me disparan con el sniper No me tengo que quedar aquí bro Amigo Ese sí debió haber quedado No es broma, eh Cuando te digo que Ese sí debió haber quedado bro No, amigo Me llegaron de dos lados distintos ¿No? Creo Cuidado que me viene este Cegadísimo Vale Si se hace para atrás Yo no voy Ah, madre mía No me deja meterme bro Es que los monos son muy gordos Amigo Están panzones los personajes No caben Toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma ¡Madre mía! ¿Y esa teletransportación bro? ¿Goku? ¿Eres tú Goku? Mira, mira Cómo lo cegamos Y va a volver a huir Ay, madre mía Pobrecillo Mira, mira cómo huye Se va a volver a meter Y se va a ir para arriba Y va a tirar sus granadas de gas Ay, este enfrentamiento De verdad que me da mucha viajera Gente, pero bueno Bueno, no, no, no Ya no, ya no Ya, ya Madre mía Hemos durado como cinco minutos Gente aquí Madre mía De verdad Es que la gente No sé O sea Es muy miedosa Espera que tuve rushes Y todo O sea Bueno, así son los Así son los manquillos ¿No? Que tienen miedito Vaya Sí pasa gente O sea, yo les recomiendo Que no tengan miedo Vayan y rushen Y si se mueren Ni modo O sea Vuelven a reaparecer Bro Vieron cómo rushé Todo el tiempo a este Yo solo O sea Es lo que tienen que hacer Tienen que rushear Y ya está O sea, si se mueren Ni modo bro Aquí por ejemplo Hay dos Vengo a rushear yo Y si me llego a morir Bro Pues ni modo Mira, no me he muerto Porque este compañerete Creo que si hago ejecución Me guardarán a mí A ver, verán Vamos a ver No, no me guardan Bueno Si no me guardan Ni modo Pero que les digo O sea, gente No tengan miedo O sea, ustedes rushen A muerte Obviamente Con un poquito de cabeza Y todo Pero Cuando ya están En cara a cara Uno a uno O sea Ahí es donde ya se Tienen que quitar el miedo Porque si no No se van a poder enseñar A jugar, gente Así como este Este tuvo goz De rushearme Bro Se ha muerto Pero pues Este También A ver También nos rushen Con una Con una Digo O sea, eso es Eso no Eso no No se debe de hacer O sea A ver que está Haciendo challenge Ahí un challenge A digger Ah, sí, sí Pero o sea De una no Acá cayó uno, ¿no? Acá voy a uno Yo me acuerdo No, veo Vale, cae uno aquí arriba Lo matamos Sencillo Vale, perfecto Y mi now Ahí había otro Ahí está parado Ya lo vi Vale, muerto Me cuesta un poco Dejar de apuntar Como que Falla el botón ¿Sabes? Quiero dejar de apuntar Y falla el botón Pero bueno Ahí viene este En carrete Ya no va ahí Que está En media En medio campo No sé qué hace Pero bueno, adiós Fuera de la partida Bro Me viene uno Rushando por aquí abajo Ah, por acá Bro Que fallé Y los murciaguitos O O cuervos Lo que sea, bro De De Kraken Vale, me disparan Yo aquí tengo buena posi, ¿eh? Gente Tengo buena posi Creo Vale, tenemos uno en carro ¿Ok? Vamos a rentar el carrito Me cayó uno encima Madre mía Me ha dejado tocadísimo, bro Tiramos esto Cegadísimo Es la nova Que tiene miedo Todo el tiempo Y se fue Sencillito Se va sencillo Y con esta partida Subimos a leyenda Gente Y como ya les digo No tenga miedo De su enfrentamiento Porque de todas formas Se nos ha muerto Aunque haya tenido miedo 19 kills No, 20 kills Nos hemos hecho Grandes, ¿no? Me parecen bastante bien Sinceramente 20 kills Guapísimo Rushando Muriendo Todo, bro Ahí está Sube a leyendita ¡Bum! ¿Qué recompensa me dan? Me dan Ok, tan bonita Y me dan el poderosísimo mote De leyenda Vamos a equiparnos Y como les digo Kraken es buen personaje O sea, no sé por qué La gente lo odia dando O por qué no lo utilizan La verdad Por qué no lo utilizan No sé Pero mira, mira, mira Qué bonito videojito ahí De leyendita Y ya estamos de leyenda Gente Nos hemos tardado Bastante, diría yo Pero porque no Sube a jugar mucho Ranked Pero pues de AR97 Y bueno Arruchamos en el primer día ¿Ya se acuerdan? Increíble Si te gustan estos videos Dale ahí Compartes amigos Para que más gente ve este video Y nos vemos En un próximo video Bye, bye Chau, chau, chau Gracias por ver el video.